Es realmente parte de la historia de la música norteña ¿Cuántos cantantes pasaron por los gorriones del Topo Chico? ¿Quieres saber? Pepe, uno de los integrantes, uno de los hermanos González Son tres hermanos, los González, hijos de los fundadores de los gorriones del Topo Chico Que son los tres hermanos, dígame, ¿cómo se llama él? Mi hermano, Francisco González El del bass En el bass, en las percusiones tenemos a Víctor Manuel González En las percusiones, ahí levanten las percusiones, ahí está tu hermano Dale la colorina Le dicen la colorina, aquí tenemos a Chuy, pero Chuy también fue de los fundadores, ¿no? Ah, sí, Chuy Sánchez, de las grandes voces de gorriones en la época de oro En la época de oro, muy bien Y luego tenemos en la batería En la batería tenemos a Goyito ¿Son nuevos ellos? Sí, ellos tienen aproximadamente, va para dos años ¿Son los nuevos jóvenes? Y luego tenemos en el acordeón A Gachito, un musicazo de aquí, reconocido aquí en toda la región O sea, de esos bravos para el acordeón Y luego, en la animación En la animación tenemos a Arnoldo, alemán Pero, para que el público se dé cuenta, nada más así ¿Saben quién fundó, quién han pasado por los gorriones del Topo Chico? Dígame alguien, alguien así, nada más, rapidito Pues tenemos a En Paz Descanse, Juan Montoya, Pedro Yerena Que están viendo en la televisión No es cualquier cosa Son los gorriones del Topo Chico Y ahí les va una rancherota para que la bailen Desde Durango hasta Tampico Y se llama En Las Cantinas Los gorriones están aquí en Cicicica, buena onda con carta blanca Y nos vamos hasta el Topo Chico Un saludo para el gran amigo por allá Ahí, Medianueva No veo, Nueva León En Las Cantinas Quedó mi primavera Busqué los niños y la perversidad por la infierta Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con suplida mi pena No me abandones, no me hagas parecer la morena Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor ¡Echele los gorriones! Yo sé querer como el que sabe amar Pero a Capricio también se pone ser comprendido Que si vivo en el mundo hoy Pues he nacido también de una mujer Yo me emborracho en las noches con tus días Solo tomando disipo esta pasión que hay en mi pecho Dolor con sentimiento Solo me queda llorar mi sufrimiento No ni a ti Y nos vamos hasta aquí Guaua, compañero Con soltero Con soltero Con soltero Que es un hombre pero muy conocido Y tiene su propio show ¡Órale, órale, órale, primo! Al Jesús Soltero Show Como un amigo de Jesús Soltero Para vernos Para ver el fotorreo Pienso en ti Tienso en ti Bailando Gozando Bailando todo el mundo Disfrutando ¡Bailando todo el mundo!